Esto es para que me montaron en esto Tranquiliza el carro Ay, ay, vean Ay, no, 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 vean, ay, no, no Santí, vean dónde es Pues esa es el Padre Nuestro Sí, claro Réselo Padre Nuestro que estás en el cielo Ay, ay Ay, ay, sea tu nombre Ay, ese carro está raro, cuidado A veces es tu voluntad en la tierra como en el cielo Ay, maric Ey, parceros, en estos precisos momentos Nos dirigimos a donde La tía de Yepes Le vamos a hacer una broma ¿Cuántos años tiene ya? 60 años Muchachos, desédenme suerte Espero me ayuden compartiendo Comenten abajo durísimo Compartan el video ¿Cuándo es que va ella? Yo no sé, ¿cuándo me van a llevar? Ah, ¿usted va con su hijo? Sí, sí, sí ¿A usted le han llegado a estrellar en un carro o qué? No 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 tome malta en la calle ahí Ah, no arregla ¿Cuántos días ya eso hay? Cuatro Ay, siento, sí Que siento, sí, claro Ay, ve, ve, ve Ay, no Ay, no Se quiere picar Ay, no, no Pero ese carro está muy raro, mano Ay, no, no, no te imaginas Ve Se está acelerando solo y dice Ay, no, no, güey Está raro, güey Ay, no Ponga el cinturón 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 Ay así ay no lo hay no lo hay a un lado a ver no venga yo me tiro se me está acelerando solo yo me tiro aquí ay 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 no era lo que le pasa a este carro esto es para que me montaron en esto tranquilizo el carro ay ay no 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 ay no no usted es el Padre Nuestro si Padre Nuestro que estás en el cielo ay 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 ese carro está raro hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no soy nuestro cuando cada día perdona nuestra ay marica a dos media ya no ese carro es maluco ay no usted venga pues yo me bajo no 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 venga ay si buscara otro carro espere espere ya como que se tranquilizo ay muchacho va a estragar los dientes ay 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 ись jepes jepes Léa mire jepes yo que subré la presion ay no 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 venga yo me a tirar no 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 espere Espere, espere que es que eso es una broma Ah bueno Ya estos huevos A la mata Ya iba a abrir la puerta Ya iba a abrir la puerta Estos huevos A la mata